Hoy veré, piensen siempre así, que tiempo pasará. Hoy estaremos juntos, y quiero tanto amor, que tiempo pasará, volveré a vivir. Hoy veré, piensen siempre así, que tiempo pasará. 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 con las besos desde que son los que te llaman y no te deteniré hazlo que te entiendes o no te amé y te damos recuerdo que yo es estar de ti en tu mismo lugar y si solo tienes ganas de hablar con gusto y su fe y si le supo darte malas amor supo darte malas que yo claro que se perdió claro que se perdió no tienes que disimular esas lágrimas están de más si tienes que irte vete sin embargo esperaba que te quede pero no hay que dejarla conmigo mientras yo me tragaba palabras que no pude decir sin embargo esperaba que no hay que dejarla conmigo y no hay que dejarla conmigo y no hay que dejarla conmigo no hay que dejarla conmigo que no pude decir, y si el vino y sopla a tu favor, yo no tengo a hablar en el coro. No sé que se me puede, no será la primera vez, hoy te vas tu mañana, que divertido, y si el vino y sopla a tu favor, yo no tengo a hablar en el coro, 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 yo no tengo a hablar en el coro. Lojura de carmen, porque aquí en el lugar donde nos hicimos, de bien de una noche, si la mano y feste es por ver si te olvido, ya llega la noche, ya me lo compito, que te necesito. Como dice, Y me motivaré, haciendo en el día mil cosas distintas, procuro cantarte, y salgo contando las hojas caritas, Ojalá, y salgo contando las hojas caritas, y salgo contando las hojas caritas, pero no se me va a hablar en el coro. Y a mi casa, y a mi casa, con todas las hojas caritas, y a mi casa, y a mi casa, y a mi casa, o de que estuvieras tú, o de que siguieras tú, Por mi amor Lo que haría Por no sentirme Por no vivir así Por mi amor ¡Ay no más! ¡Eso! Nueva cuenta Para ti Capacitas Vencias De ver Yo lo juro olvidarte Haciendo en el día Mis cosas distintas Yo lo juro olvidarte Un pisando Contando las hojas Caritas Procuro cansarme Llegar a la noche A que me sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Por el que estuvieras Por el que siguieras Por el que siguieras Pormigo Conmigo Lo que haría Por el que estuvieras Por el que siguieras Por el que siguieras Conmigo Por el que estuvieras Por el que subieras Por el que estuvieras Tendido 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 ¡Gracias!